Hola, ¿qué tal son todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 3 del grupo CD con Nuevo Libertadores. En esta fecha donde Bolívar pues ha hecho historia, le ha marcado 4 goles y nada más y nada menos que al Cerro Porteño. No, la verdad es que Cerro Porteño creo que hasta el minuto 20, 30 no despertó, bastantes errores cometió y Bolívar los aprovechó toditos, lo que es una muy buena referencia. En el primer tiempo básicamente lo liquidó Bolívar y en el segundo tiempo marcó uno más, Cerro Porteño dominó, pero Lampe se convirtió en las figuras del partido. Muy buena actuación de Bolívar en todas sus líneas. Lampe, Ventaberri, José Sagredo, Bejarano que marcó un golazo, Melgar, Villamil que marcó otro golazo, Rodríguez que marcó también un golazo, Algarañaza, Ocedorica, Roberto, Carlos Fernández y Ferreira. Esta es la histórica alineación del Bolívar que venció en Paraguay. Es la victoria más abultada de un equipo boliviano como visitante en la historia de la Conmebol Libertadores. Los goles Villamil en el 18, Píriz Damota un autogol en el minuto 23, Bejarano en el 25 y en el segundo tiempo nada más empezar el Patito Rodríguez marcaba el 49, el definitivo 4 a 0. Luego, como les dije, Cerro Porteño se fue con todo, pero ahí apareció la figura de Lampe para detener toda gran victoria de Bolívar. Fíjense las estadísticas, 18 remates para Cerro Porteño, Bolívar 13, es decir, estuvo bastante bien. 510 pases para Cerro Porteño, 275 para Bolívar, 76% de posición para Cerro Porteño, 44% para Bolívar. Y en el otro partido del grupo, pues, Palmeiras fue hasta Barcelona y lo derrotó 2 a 0. Veiga en el 45 más 3 y Gómez en el 47, ¿no? Para un Palmeiras que recupera y Barcelona es el que está urgido ahora. Remates 19 para Barcelona, 14 para Palmeiras, 361 pases para Barcelona, 413 para Palmeiras, posesión 48% para Barcelona, 52% para Palmeiras. Así ha quedado el grupo C, Bolívar tiene 6 puntos punteros, 5 goles de diferencia que puede marcar, pues, que por lo menos ingrese a los play-offs de Convo Sudamericana, en el peor de los casos, ¿no? Palmeiras 6 puntos, Barcelona 3 puntos, Cerro Porteño 3 puntos. Siguiente fecha, 23 de mayo, 8 de la noche, Bolívar vs Barcelona en el estadio Hernando Stiles, Bolívar con 6 puntos, bueno, ahí ya vimos eso, así que... Y el otro partido, 25 de mayo, Cerro Porteño vs Palmeiras, donde nos conviene que Palmeiras también consiga una victoria, un empate ante Cerro, Bolívar le gane a Barcelona y con 9 puntos, pues, Bolívar puede asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo. Pues bueno, así está, muy buena actuación de Bolívar. El fútbol boliviano puede que vuelva a tener un equipo en octavos de final de mucho tiempo, ¿no?